En el marco de una conmovedora y emocionante jornada de graduación realizada en la plazoleta Los Almendros de la Universidad del Magdalena, la Alma Mater tituló 1.136 nuevos profesionales que a partir de hoy saldrán a aportar al desarrollo del territorio desde diferentes áreas del conocimiento. Procuren ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa, pero entiendan que el verdadero cambio empieza cuando uno cambia la forma de hacer las cosas y las hace de mejor manera. No permitan que el ejercicio lo deshumanice. Durante la jornada, que se dividió en tres ceremonias solemnes, la institución entregó disinciones de excelencia académica en distintas categorías a decenas de profesionales que se destacaron durante sus estudios por su alto desempeño. Feliz porque es el reconocimiento de todo un largo esfuerzo. Estoy muy feliz y gracias a la Universidad del Magdalena que otorga estas becas, que es un reconocimiento y un esfuerzo y un compromiso que se tiene con la sociedad y con la educación. Muchas gracias a la Universidad del Magdalena, muchas gracias al doctor Vera. De verdad se ha visto el cambio y es una universidad incluyente e innovadora y pues creo que todos estamos felices por cómo ha venido avanzando y cómo ha visto la mejora en la universidad. Un gran apoyo fueron los talleres que hizo la universidad para prepararnos al comienzo de año para poder tener buenos resultados en estas pruebas y también de parte mía personal el estudio y la preparación. En respuesta a las necesidades de la región, esta casa de estudios entregó 406 profesionales en ingenierías y educación, 361 en ciencias empresariales y económicas y 369 en programas de salud, humanidades y ciencias básicas. Es rotundamente un orgullo ser regresado a la Universidad del Magdalena porque para mí es la mejor universidad de la costa. Sé que elegí bien, sé que esta universidad a futuro va a ser una de las mejores del país y no la mejor y sé que esta universidad tiene demasiado potencial, tanto en sus directivos como en sus próximos graduandos que se vienen más adelante. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.